Este sábado Esta noche va a ser una noche inolvidable ¡Vamos, vamos a mover! Lo que no vio, nosotros se lo contamos Yo soluciono el problema ¿Solucione este problema? Sí, sí, por favor ¡Así te pasa el c***! ¡Todos, así te lo señores! Además ¡Andrés Surtado! Porque todos lo pidieron Las cinco cosas que no me gustan de ti Yo invierto en la ropa, en los zapatos Para que tú vengas aquí que no te dan ni... ¡JB en ATV! Yo hubiera sabido esto y ni siquiera venía Este sábado a las 8 y 30 ¡Enciende la magia!